El Comité Ejecutivo Distrital del Partido Aprista Peruano de Santiago de Cao, liderado por Jorge Ávila Valderrama, en ceremonia especial rindieron un justo homenaje a las madres apristas cartabinas en su día. En esta ceremonia estuvieron presentes destacados dirigentes del Comité Ejecutivo Regional del Partido Aprista Peruano. Se llevó la entrega de regalos y canastas a las madres presentes. El Secretario General agradeció a Sergio Pretel Vía, Andy Villegas, Luis Núñez, Carlos Sánchez, que contribuyeron con su apoyo al éxito de esta celebración. Yo le agradezco personalmente, que también le invitamos a compañera María, compañero Trujillo, un joven que viene de la ciudad de Trujillo, ha dicho que sea de paso para acompañarnos, para que le hagan llegar un presente para la madre, invitamos al nombre de la compañera Sábia, con mucho cariño. La celebración organizada por el Comité Ejecutivo del Partido Aprista de Santiago de Cao incluyó una dinámica a través de la cual se elogiaba la labor de las madres y los aprendizajes que surgen de la educación impartida a los hijos. A ver, ahora sí, número 7. A ver, ¿quién tiene el número 7? A ver, revisen, revisen. ¿Quién tiene el número 7? A ver, revisen, revisen. ¿Quién tiene el número 7? La compañera Carlos Bernardo Vega. La compañera Carlos Bernardo Vega, se ha hecho adquiridora de una canasta. Re invitamos al compañero Jorge, Ávila Valderrama, para que hagi entrega de la canasta respectiva. Número 7. y número 7, correcto compañero Jorge la compañera María para que haya entregado a la compañera Gladys Delgado Vera de su canasta felicidades, felicidades gracias